En buena hora, Foro Semana y la Corporación Financiera Internacional, con el apoyo de la Cooperación Española, se unieron para organizar este Climate Business Forum en su edición del año 2016. Y para estas palabras me plantearon una pregunta general, me preguntaron si los compromisos que Colombia adquirió en la COP21 de París, así como la cooperación con la IFC, son prioritarios dentro de nuestra agenda política. Y de entrada, la respuesta es un sí categórico. Pero diría que más que prioritarios, estos son compromisos estratégicos, fundamentales para el futuro de Colombia y creo también para el futuro del mundo. Detener el cambio climático es sin duda alguna el mayor reto que ha tenido la humanidad en toda su historia. Lo he dicho en varias ocasiones y estoy cada vez más convencido de esto. La firma del Transcendental Acuerdo de París fue apenas el primer paso. Ahora debemos avanzar hacia su ratificación, por supuesto, y su implementación. Y por fortuna en Colombia ya nos veníamos desde antes preparando para esta transición. Desde antes de la firma del acuerdo establecimos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que se aprobó el año 2014 para el 2014-2018, un eje transversal que permea todos los sectores de la economía, que es precisamente el crecimiento verde. ¿Por qué lo hicimos? Porque tenemos la íntima convicción de que el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental, lejos de ser opuestos, son perfectamente compatibles y necesarios para que los dos puedan sobrevivir. Y para cumplir con este enfoque, creamos lo que se denominó un sistema nacional de cambio climático, que articula todo el sector público con los actores privados en torno a la necesidad y la decisión de avanzar hacia un crecimiento verde, es decir, un crecimiento sostenible. Este sistema facilita la inversión, la inversión pública y la inversión privada, nacional e internacional, de modo que impactemos de una forma más eficiente eficiente nuestro modelo de desarrollo. De esta manera estamos impulsando una política de cambio climático de alcance nacional que permita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que permita reducir la deforestación, así como al mismo tiempo adaptarnos a estos cambios en nuestro entorno. Como saben bien todos ustedes, Colombia se fijó una meta muy ambiciosa, que consiste en reducir el 20%, 20% las emisiones de gases de efecto invernadero proyectadas hacia el año 2030. Y podemos ir más allá, creo que podemos ser inclusive más ambiciosos con el apoyo de la comunidad internacional y podríamos llegar hasta un 30% en esa reducción si hay un trabajo conjunto con la comunidad internacional. Por eso es tan importante la cooperación, por eso es tan importante el apalancamiento internacional, apalancamiento financiero internacional, como el que tenemos en este momento, porque ya lo tenemos por parte del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, los países amigos que están comprometidos con Colombia en este gran propósito a nivel mundial de detener el cambio climático. Y estamos actuando en todos los frentes, desde optimizar el uso del suelo rural. Ayer, a propósito, se aprobó en un COMPES poner en marcha un catastro multipropósito. Eso es algo que el país necesitaba y nos va a dar herramientas muy importantes para poder focalizar nuestras acciones con mucha más efectividad en el campo para detener, entre otras cosas, el cambio climático. Promover los sistemas de transporte más eficientes, más limpios, con vehículos menos contaminantes. Y siguiendo esa línea estamos transitando hacia una economía más eficiente, menos intensiva en carbono, cada vez menos dependiente de los combustibles fósiles y con una mayor reconversión tecnológica por parte de nuestra industria. Y hay un tema al que le estamos poniendo todo el empeño. Estamos trabajando en forma muy articular del gobierno para este empeño. Y es que estamos consolidando ciudades que hemos llamado modernas, competitivas, desarrolladas y sostenibles. Un tema que, además, tratamos en profundidad la semana pasada en la cumbre de alcaldes de las ciudades capitales que se celebró en Ibagué. Necesitamos ciudades que, además de responder las demandas sociales de sus habitantes, las demandas normales de cualquier ciudad, crezcan siguiendo parámetros amigables con el medio ambiente. Esto es algo que, hasta hace muy poco, nadie ni siquiera tenía en cuenta. Nadie pensaba en ese tipo de parámetros y en ese tipo de necesidades. La protección de nuestros recursos naturales, la lucha contra el cambio climático y la prosperidad de los colombianos no dan espera. Y por eso estamos actuando desde ahora, desde hace ya algún tiempo. Y en esa dirección, por ejemplo, ya hemos delimitado diez páramos. Los páramos, como ustedes saben, son fábricas de agua de las que Colombia posee la mitad de los páramos que hay en el mundo entero. La mitad están en Colombia. Y esperamos delimitar, de aquí al año 2018, otros veintiséis páramos, para que al final de mi gobierno podamos decir que todos los páramos del país están protegidos y sin actividades que puedan afectar su papel crucial en todo nuestro ecosistema. También hemos protegido en mi gobierno más de cuatro millones y medio de hectáreas, cuatro millones y medio de hectáreas. Y esperamos proteger otras dos millones y medio de hectáreas de aquí al año 2018. Estamos ya haciendo los últimos trabajos para poder definir bien cuáles serían esas hectáreas para dejar a Colombia con una extensión superior a los 19 millones de hectáreas protegidas, un área que excede, por ejemplo, el área de todo Uruguay. Todas estas acciones importantes por sí mismas están soportadas, de todas formas, en un objetivo superior. Estas acciones las hacemos por nuestro propio interés. Nuestro propio interés porque somos uno de los países más vulnerables frente al cambio climático. Ya lo hemos sufrido. Cuando yo llegué a la presidencia me tocó afrontar al día siguiente el peor desastre natural de nuestra historia, que fue las inundaciones producidas por el fenómeno de la niña en el año 2010-2011. También porque somos un país muy rico en biodiversidad. Y el mayor enemigo de la biodiversidad que tiene Colombia y que tiene el mundo es el cambio climático. Sube uno, dos, tres grados la temperatura y cambia totalmente el ecosistema y la biodiversidad. Pero todos estos trabajos están siendo realizados teniendo en cuenta un objetivo superior por el que venimos trabajando con todo el empeño, que es el tema de la paz, de terminar la guerra en Colombia. A mí la gente se me acerca y me pregunta, presidente, ¿y qué nos va a traer la paz? La paz nos va a traer muchas cosas positivas, pero si lo aterrizamos al tema de este foro, diría que la paz tiene un altísimo, altísimo dividendo ambiental. Es el fin, por ejemplo, de los atentados que contaminan nuestros ríos. La paz significa también dejar atrás buena parte de la deforestación de nuestros bosques por cuenta de los cultivos ilícitos. Pero sobre todo la paz implica desarrollo sostenible en las zonas más afectadas por la violencia, más inversión, más tecnología, más proyectos productivos, siempre con un enfoque de crecimiento verde. Las oportunidades son ilimitadas, porque la paz que estamos construyendo es mucho más que la firma de un acuerdo para terminar el conflicto y requiere un esfuerzo colectivo que debe traducirse en más desarrollo, en más equidad, en una verdadera reconstrucción del tejido social. Esa es la oportunidad que tenemos los colombianos si firmamos la paz. Combatir la pobreza con más eficacia, generar más empleo, garantizar mejor educación, una educación de calidad, construir más, más viviendas dignas, más carreteras. Eso es lo que todos queremos. Y todo esto lo haremos en clave de crecimiento verde. Así vamos a ser una sociedad reconciliada, nosotros, no sólo entre nosotros mismos, sino con nuestro medio ambiente. Y una sociedad capaz de convivir dentro de las diferencias, pero también preparada para enfrentar los retos que este gran desafío que tiene la humanidad del cambio climático nos impone. Y la cooperación internacional, como ya dije, juega un papel muy importante en esta ecuación y en este propósito. Nos hemos asegurado de tener un marco institucional que nos permita que esa cooperación complemente los esfuerzos que venimos haciendo a nivel nacional y apalanque nuevas inversiones del sector privado. Nosotros lo vemos como un triángulo, como un triángulo del éxito integrado por una alianza entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil. Y uno de los mejores ejemplos de ese triángulo virtuoso tiene que ver precisamente con lo que estamos planeando para lo que se llama el post-conflicto. Se trata de Colombia Sostenible. Es una iniciativa con la que estamos articulando nuestra política ambiental alrededor de la sostenibilidad y el crecimiento verde. Tiene eso como base, como fundamento. Ya tenemos el apoyo de la comunidad internacional y queremos involucrar al sector privado, queremos involucrar y ya se está involucrando la sociedad civil, no solamente para su financiación, sino también en algo muy importante, para una buena ejecución de los proyectos. ¿Qué buscamos con la cooperación internacional? Yo diría que el gran objetivo es sacarle el mayor provecho posible a los dividendos ambientales, a los beneficios ambientales de la paz. fenómenos como la degradación ambiental y la pobreza rural están concentrados precisamente en las zonas donde más han padecido el conflicto armado, allá es donde más se ha degradado el medio ambiente, allá es donde más pobreza existe porque no ha habido ni siquiera presencia del Estado. Y son temas que no pertenecen a un solo sector, son temas que son transversales. Por eso le dimos a Colombia Sostenible un carácter multisectorial. Todos los sectores tienen que estar ahí presentes. Y así construimos sobre lo construido. Evitamos duplicar esfuerzos y garantizamos el desarrollo sostenible. Los colombianos tenemos mucho que agradecerle a la comunidad internacional, que ha sido una gran aliada, una aliada de lujo para hacer frente a temas como la deforestación o la degradación de nuestro territorio en medio, además del conflicto. Programas como Visión Amazonía, el Fondo Biocarbono del Banco Mundial, la declaración conjunta que hicieron Noruega, Alemania y el Reino Unido que firmamos en la COP21. Todos son pruebas de ese gran interés y esa gran cooperación internacional que hemos tenido. Pero en materia de cooperación internacional hemos ido más allá del simple financiamiento. Simplemente no es solamente financiar. A través de la cooperación sur-sur, la asistencia técnica, hemos intercambiado conocimientos y experiencias en temas de desarrollo sostenible, de nuevas fuentes de energías renovables en fuentes no convencionales. Ya estamos avanzando rápidamente en ese sector que es un sector muy importante. Por ejemplo, estamos conociendo experiencias sobre los modelos eléctricos de países como Costa Rica, en Perú se han hecho ejemplos importantes, en Brasil, en Aruba. Estuvo hace unos días Richard Branson aquí, donde nos trajo todo un esquema de cómo las Islas del Caribe, y vamos a ver si en San Andrés ponemos un plan piloto, podemos poner en marcha sistemas totalmente sostenibles y limpios, que eso sería la redención para esas Islas del Caribe. En México y en Chile hay ejemplos exitosos de alianzas público-privadas. Y es hacia allá donde queremos avanzar, aquí en Colombia, usando las mejores prácticas, los mejores ejemplos de experimentos que se están haciendo en el mundo entero. Y como ven, se trata de múltiples acciones, a diferentes niveles. Tiene que ser nivel local, a nivel departamental, a nivel nacional, diferentes sectores y con perspectivas diversas. Es diferente lo que podemos hacer en La Guajira, al norte del país, que lo que podemos hacer en el Amazonas. Son dos entornos completamente distintos, pero que en ambos, si tenemos unos principios básicos, podemos ser más efectivos. Y todo esto apunta a un objetivo muy claro, que es alinear la Agenda 2030. Es decir, los objetivos de desarrollo sostenible que Colombia propuso en la cumbre de Río Janeiro. Nosotros los hemos venido impulsando con mucha fuerza y con mucha convicción. La declaración de París y nuestra propia agenda para una Colombia en paz, en torno a un solo propósito de desarrollo, una sola agenda. Todo esto lo estamos tratando de articular, que se complementen lo uno con lo otro. Los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda de París, nuestro propio plan de desarrollo. Es más, fuimos los primeros, primer país de todos los países del mundo que incorporó en su ley, en su propia normativa, los objetivos de desarrollo sostenible. Y por eso valoro tanto espacios como este, donde el gobierno, el sector privado, la comunidad internacional, nos reunimos en torno a estos desafíos tan grandes, y yo creo que, como lo decía al principio, el más grande de todos, el más urgente, salvar nuestro planeta, que es nuestra casa común. Y estamos decididos a seguir creciendo, y lo vamos a hacer, transformando nuestra economía en una economía con bajos índices de emisiones de carbono. Las oportunidades, así como el reto que la historia nos plantea, son inmensas, sobre todo en un país tan diverso y tan rico como Colombia. Y por eso estoy seguro que este foro será todo un éxito. Bienvenidos a todos y muchas gracias.